Con una inversión superior a los 6 millones 600 mil pesos, fueron inaugurados los nuevos espacios del edificio de alimentos de la sede El Copal del campus Irapuato Salamanca de la Universidad de Guanajuato, así como los nuevos espacios deportivos y una planta de tratamiento de aguas residuales. El rector general de la Universidad de Guanajuato, Dr. José Manuel Cabrera Sixto, aseguró que las obras inauguradas son en beneficio de la formación de los alumnos. Entre los espacios que fueron inaugurados, resaltan las obras en el edificio de alimentos donde se sustituyeron las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y de gas LP, además de la adecuación de espacios con beneficio directo a 227 alumnos por cada uno de los talleres. También, como parte de la formación integral que reciben los estudiantes de la Universidad de Guanajuato, se inauguró la cancha de fútbol uruguayo que beneficiará a 1.508 alumnos. Pues simplemente pedirles que aprovechen mucho, que jueguen bien, que no se lastimen. Afortunadamente los diputados han oído nuestras solicitudes, han visto nuestros informes y nuestros resultados y han tenido a bien apoyar todas las obras que actualmente se están desarrollando en la Universidad. De igual forma, la planta de tratamiento de aguas residuales tiene una capacidad de 1.8 litros por segundo, que equivalen a 155.5 metros cúbicos por día, para atender a 4.000 personas en total. El rector general destacó que la tecnología de la planta de tratamiento fue desarrollada por profesores de la división, con el apoyo de la Dirección de Infraestructura y Servicios Diversos, misma que genera su propia energía eléctrica con energía solar.